Para introducirnos al curso básico 1 de Pastoral, los invitamos entonces ahora a conocer los 12 referentes básicos de lo que es Pastoral. Vamos a ver primeramente un acercamiento a lo que es Pastoral y vamos a diferenciar lo que no es Pastoral y lo que sí es Pastoral. Y conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a tener mayor claridad con respecto del término Pastoral. ¿Qué no es la Pastoral? Es una acumulación de eventos sin conexión donde no se tocan los problemas reales de la persona y comunidad. No hay proyectos, planes que aseguran el crecimiento de la persona y la comunidad. Por lo tanto, si analizamos lo que no es la Pastoral, de aquí mismo podemos encontrar lo que sí es la Pastoral. Si la Pastoral, lo que no es la Pastoral, no toca los problemas reales, ¿qué sí será la Pastoral? Tocar los problemas reales, la necesidad de los interrogantes de la persona. Lo que no es Pastoral, no hay proyectos ni planes. ¿Qué sí es Pastoral? Tener proyectos, sí, planes. Por lo tanto, decimos que sí es Pastoral un proceso comunitario donde se emplean los mejores recursos y talentos que hayan en un crecimiento continuo de la persona y comunidad. Los mejores recursos. Y el mejor recurso es precisamente las capacidades, las aptitudes, las habilidades que tiene la persona y que comparte y ponen en juego precisamente para el crecimiento de los demás. Se acompaña a la persona en su búsqueda y crecimiento. No solamente es que realicen acciones. Ya saben aquí donde queremos cambiar esta visión de lo que es Pastoral. Tenemos que garantizar que todos aquellos que realicen una acción pastoral, lo primero que nos preocupe y ocupe es su crecimiento y su maduración. Como personas y aún en su dimensión comunitaria. También se busca enraizar los valores del Evangelio como principio inspirador de nuevas actitudes. Es decir, las motivaciones profundas que alientan, que animan, que sostienen su trabajo pastoral. Y eso solamente lo vamos a hacer cuando logramos esa familiaridad con el Evangelio. Porque es en el encuentro con Jesús como surgen nuevas actitudes, como también estamos invitados a renovarnos de forma permanente. ¿Qué es entonces pastoral? Ya dijimos que no es y que sí es. Es el servicio o ministerio que ofrece la Iglesia a través de sus pastores. Por lo tanto, los pastores son los que han recibido el sacramento del orden sacerdotal. Segundo, para el laico, que son todos los bautizados, se llama apostolado, servicio de los laicos en nombre de sus pastores. Entonces, el que realiza la acción pastoral de forma privilegiada por el ministerio que ha recibido son los pastores. Y ellos a su vez encomiendan una tarea pastoral a los laicos y entonces le llamamos que es un apostolado. Porque no puede realizar una acción, una encomienda, si no es enviado, si no es acompañado, en ese caso, por sus pastores. Es la tarea de la Iglesia que busca responder a los interrogantes y necesidades de la persona y la comunidad. Vean como siempre el punto de partida de toda acción que realicemos en la pastoral, siempre en nuestro centro tiene que ser la persona. Sus interrogantes, sus necesidades. Ya habíamos comentado como en nuestro plan Diosano de Pastoral, en su primer parte, de las 213 páginas, 88 páginas están dedicadas al marco de la realidad. La realidad de los 174 numerales, 132 están dedicados a conocer la historia de nuestra diócesis, el caminar pastoral de nuestra diócesis y los aspectos más significativos de la realidad de nuestra diócesis. Por eso la realidad tiene que ser asumida como un lugar teológico, donde vamos a encontrar precisamente aquellos nuevos desafíos o escenarios a los cuales estamos invitados a transformar. Y claro, esto lo establecemos a través de un objetivo que a su vez se va a ver reflejado en proyectos y en planes de pastoral. ¿Qué es pastoral? Primeramente, en ese acercamiento, la pastoral está referida al trabajo de los pastores por el ministerio que han recibido, pero también la pastoral está referida a tareas intraeclesiales que realizan también los laicos. Y decíamos que cuando les encomendamos una tarea, entonces se convierte en un apostolado. Y aquí es donde encontramos ya un elemento enriquecedor. Si encomendamos una tarea o delegamos una acción, nuestro trabajo como pastores es acompañar. Es dialogar y juntos discernir cuáles son los caminos que Dios nos invita a recorrer como pueblo de Dios. Porque a veces podemos delegar una tarea y no queremos acompañar. De ahí que en esta misma expresión podemos también reflejar algunas características de lo que es la pastoral. Pero también la pastoral está referida al diálogo con el mundo y el compromiso por el cambio de las estructuras. A vino nuevo, odres nuevos. Tenemos que, ante esta realidad que nos cuestiona, ante esta realidad que nos interpela, tenemos que proponernos acciones que ayuden a su transformación. Y claro, lo primero que tenemos que hacer es entrar en este diálogo con el mundo. En diálogo con las personas, para conocer sus necesidades, para saber responder a sus interrogantes. Y por lo tanto, entonces, tenemos que generar un cambio de estructuras que faciliten, que ayuden, que favorezcan, en este caso, el logro de nuestros objetivos. Por lo tanto, habiendo muchas acepciones o definiciones de lo que es pastoral, ¿cuál es la que nosotros queremos asumir? Y que de alguna manera también refleja o se identifica con el caminar de nuestra diócesis. Conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial. Y como veíamos, responde a quien realiza la acción, la comunidad eclesial, todo bautizado. Teniendo como modelo y norma la praxis evangelizadora de Jesús, siempre la gran pregunta es ¿cómo? El cómo siempre lo vamos a aprender de Jesús. Porque es el modelo, es el referente. Él nos enseña, nos da líneas, directrices, actitudes que tenemos que tener muy en cuenta para realizar siempre nuestra acción pastoral. Con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios, ¿cuál es el horizonte, el punto de llegada? Siempre el reino de Dios. Y aquí esta definición resalta algo muy importante. Y hacer, anunciar y hacer presente el reino de Dios. En palabras y en acciones. A veces podemos darle más importancia o énfasis a las palabras. Y no a mostrar. Y no a hacer visible el reino de Dios. En el día de hoy. Y termina esta definición de lo que es pastoral. Respondiendo, ¿para quién realizamos la acción? En las situaciones concretas de la vida de las personas y de las comunidades. Que es el interlocutor o destinatario de la acción pastoral. Por eso toda acción pastoral la hacemos con las personas. Desde las personas y para las personas. Con las personas. Porque todos lo realizamos. Todos tenemos una función, un rol, una misión que realizar. Con las personas. Desde las personas porque nos organizamos. Y queremos mostrar y hacer visible el reino de Dios. Con acciones muy concretas. Pero también sin olvidar que es para las personas. Y quiero resaltar esta primera dimensión, ¿verdad? O ese primer lugar teológico, como lo vamos a señalar. Que es la persona. Porque tenemos que recalcar o resaltar mucho. Sus interrogantes y sus necesidades. Entonces, ¿qué es pastoral? No es una acción o tarea exclusiva de los pastores. Pero que ellos también pueden compartir. O delegan a los laicos. Y se convierte en un apostolado. Por lo tanto, es muy importante ese diálogo con el mundo contemporáneo. Para ser visible, para ser presente el reino de Dios. Y entonces nos quedamos con esta definición, como decía. Que más se acerca y complementa a nuestro caminar a pastoral. Con esos elementos nuevos que también nos dan una nueva orientación. En lo que vamos a realizar. Conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial. Teniendo como norma y modelo la praxis evangelizadora de Jesús. Con el fin de anunciar y hacer presente el reino de Dios en las situaciones concretas de la vida de las personas y de las comunidades. Memorizar y grabar. Acuérdense, es muy importante tener claridad en este concepto. Si hablamos entonces, que toda acción está encaminada a facilitar o a revitalizar o a resignificar el encuentro con Dios. Tenemos que entender entonces que es teología. Y lo hacemos a través de preguntas básicas. ¿Para qué es la teología? Pues para conocer a quién es. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? Que lo amemos y lo sirvamos. ¿Qué hace Dios? Amarnos. ¿Cuál es la fuente de la teología? La revelación. ¿Dónde se revela Dios? En la creación. ¿En dónde más? En la Sagrada Escritura. En la tradición. Y el magisterio de la iglesia. ¿Quién es el sujeto de la teología? El discípulo, apóstolo, misionero. ¿Quién es el objeto de la teología? Dios. Porque es el estudio de Dios. Por lo tanto, entonces, hablamos de una teología pastoral. Dentro del proceso de formación en la teología, pues, vemos este apartado, ¿verdad? Que hablamos de la teología pastoral fundamental, de la teología pastoral diferenciada o aplicada. Aquí vamos solamente a decir qué es la teología pastoral. Es la ciencia que busca las formas de explicar o enseñar a vivir la teología o misterio de Dios. ¿Cómo vivimos en el día a día ese Dios que sale en búsqueda del hombre? ¿Qué es ese compañero de camino? ¿Cómo lo podemos descubrir? Podemos decir también que la teología pastoral nos ayuda a aterrizar toda esa experiencia de Dios en nuestra propia vida. Una teología que no se aterriza a la vida es una teología desencarnada. Pero una pastoral sin teología no tiene sentido. Toda acción pastoral tiene que ayudar precisamente, ya decía, despertar, suscitar, madurar, arraigar, fortalecer, resignificar ese encuentro con Dios. Esa experiencia con Dios. No es una acción para que crezca el número, ¿verdad? No. Sino es para que su experiencia de Dios realmente tenga un fundamento. Tenga un sustento. Por lo tanto, la teología pastoral va a señalar los caminos y pautas de acción para la vida de la iglesia. No es la que determina lo que se tenga que hacer, sino señala rutas, ¿sí? Que de acuerdo a los procesos personales y comunitarios pueden ser las más idóneas porque se descubren como zonas de oportunidad o de desarrollo o de crecimiento o de madurez para una comunidad cristiana. Como puede ser la diócesis, la parroquia, ¿sí? Una pequeña comunidad, la misma familia. No es quien decide la práctica eclesial. Su quehacer es un servicio donde la práctica concreta es obra de todos y de los distintos ministerios. Tiene un papel importante en las decisiones que se han de tomar. Pero repito, no es la que determina lo que tenemos que hacer, sino en ese ejercicio comunitario, sinodal, buscamos los caminos que favorezcan, en este caso, la tarea de la iglesia que es evangelizar. Que es hacer visible, que es mostrar el rostro misericordioso de Dios, llevando a otros a esta experiencia de encuentro con Él. Y entonces vamos a encontrar los campos básicos de la teología pastoral. ¿Qué decimos que son las tareas fundamentales? La didascalia, la martiría que es la liturgia y la diaconía que es el servicio. Lo que es la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social. ¿Sí? Son las tareas fundamentales. Son los servicios, ministerios básicos en toda estructura pastoral. ¿Sí? Todos los demás ministerios se fundamentan en esos campos y los tres primeros en la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Sí? De la importancia, entonces, de poderlos integrar dentro del quehacer pastoral. Y por lo tanto, el que viene a de alguna forma armonizar, a darle ese sentido integral o de comunión, va a ser la coinonía, que es el ministerio de coordinación de los grupos bajo un pastor. Es la coordinación pastoral de estos, de esas tareas fundamentales. No como otro elemento, sino viene precisamente, ya decía, a unificar, a coordinar, a animar, a orientar el trabajo pastoral para que lo hagamos de forma transversal, lo hagamos de forma sinérgica y de forma gradual. En otras palabras, en forma sinodal. Entonces, ¿qué son las pastorales? Decimos que son organizaciones, estructuras fundamentales para el trabajo pastoral que se establecen a través de las comisiones y dimensiones. Cada una de ellas, entonces, son indispensables para la evangelización. Ya decíamos, cuando hablábamos del plan diocesano de pastoral, el objetivo de las comisiones y dimensiones, ¿dónde surge? ¿De dónde se inspira? Del objetivo del plan diocesano de pastoral. Son las que facilitan la forma como nos organizamos para lograr nuestro objetivo. Y a lograr el objetivo, entonces, estamos transformando la realidad que nos interpela y que nos cuestiona. También se crean para dar respuesta a problemas y necesidades específicos que tiene la comunidad diocesana y a las que el obispo juzga que debe darles atención especial. No en todas las dioses tenemos todas las comisiones y dimensiones. Porque cada una de ellas responden, entonces, decimos, a problemas y necesidades muy concretos de cada diócesis. Si el obispo ve la necesidad por la importancia que tiene una problemática, puede hacer de una dimensión una comisión. O puede crear una nueva. Inclusive, también, dentro de la Conferencia Episcopal Mexicana, pueden surgir nuevas comisiones episcopales de acuerdo a las necesidades que tenemos, ya no solamente a nivel diciano, sino a nivel nacional. Porque cada una de ellas, como organizaciones de estructura, responden a una necesidad o a una problemática. Las pastorales, expresadas en las comisiones y dimensiones, sus servicios para toda la diócesis, donde no encontramos fronteras. Por eso, también de ahí que existen las comisiones diocesanas de pastoral, que animan, que orientan las comisiones parroquiales de pastoral. Y así como están las comisiones pastorales parroquiales, están las comisiones diocesanas y está la comisión episcopal a nivel nacional. Pero siempre en un trabajo de interlocución, de interacción, buscando todos lograr los subjetivos que nos hemos planteado y, como hemos mencionado, para transformar la realidad. ¿Quiénes son los agentes de la pastoral? Todos los bautizados, conscientes de la triple misión recibida en el bautismo. Todos estamos invitados a participar en una tarea específica, en un servicio concreto. Son las personas que conforman los distintos grupos de las comisiones y dimensiones de pastoral. Ellos son los agentes de pastoral, a los cuales tenemos la responsabilidad de capacitarlos, de instruirlos, de orientarlos, de formarlos. Y de ahí entonces que también nosotros tenemos que estar siempre en esa continua formación permanente. Aquí llamamos lugares teológicos pastorales porque en ellos se experimenta la presencia de Dios, es decir, se hace presente por medio de ellos la persona, la familia, la pequeña comunidad, la parroquia y la diócesis. Tenemos que ser facilitadores para que los otros reviven o se despierte una experiencia de encuentro con Jesús. La pequeña comunidad, ese es su objetivo, que los miembros que la conforman, cada vez que vivan ese encuentro como hermanos, salgan fortalecidos, animados y porque no hasta comprometidos en acciones concretas que ayuden a transformar la realidad de personas vulnerables. La espiritualidad y su crecimiento da la fuerza que necesita cada gente de pastoral y está fundamentada en la experiencia de Dios. No hay otra fuente más que precisamente la misma experiencia de Dios, la que fortalece, la que motiva, la que alienta a que la gente de pastoral siempre esté en esa forma dinámica y creativa. Alimentar y fortalecer su experiencia de Dios, y para eso, como sabemos, necesita de la experiencia de la pequeña comunidad. Pastoral y vida espiritual son inseparables. La espiritualidad es la que da sustento a toda la pastoral. Si no hay una motivación, un objetivo claro que me anime, que me oriente en lo que hago, vas a una pastoral sin alma. Una acción sin sentido. Y entonces, corremos el riesgo de caer en un activismo pastoral, hacer por hacer. De ahí la importancia, entonces, de ayudar a acrecentar o a vivir de forma permanente esa experiencia de Dios. Los dones que da el Espíritu Santo son regalos que Dios da para crecer espiritualmente y alcanzar la santidad. Ayudados por la gracia, podemos dar muchos frutos por medio del servicio a los demás. Por lo tanto, la plataforma de todos los servicios son las pastorales. Pastoral profética, litúrgica y social. Y también vamos a encontrar otras acciones pastorales, otras comisiones que también van a responder a situaciones muy particulares o a interlocutores muy concluyentes. Decíamos en nuestra Dios que tenemos siete comisiones de sanas de pastoral. Pero, para que surjan los agentes de pastoral, los que vayan dinamizando, haciendo operativa o viva esa estructura, necesitamos poner en práctica los dones que suscita o despierta el Espíritu Santo. Y que esos también, decimos, se convierten en carismas y los carismas se convierten en acciones, en acciones. De ahí que también tengamos que identificar, de acuerdo a los carismas que van suscitando los dones del Espíritu Santo, cuáles son las acciones que puede realizar. En ese caso, todo bautizado. Porque es un servicio, no solamente para ser presente o mostrar el reino de Dios, sino también una acción que realiza para su propio crecimiento y fortalecimiento de su experiencia de Dios, en este doble dinamismo. Pues decimos que, con los carismas, Dios nos capacita y dispone para asumir algunas obras y ministerios para el bien común y la construcción de la comunidad. A través de los carismas, Dios nos capacita, Dios nos va preparando. Y de ahí la importancia, entonces, de que todos conozcamos todo, para todos impulsar todo, porque desde los servicios que se van estando en la comunidad, entonces, Dios nos pide que los vayamos. Y siempre esa disponibilidad de los servicios, de las tareas. Los carismas se convierten en acciones concretas al servicio de quién? De los, de los demás. Y para eso, entonces, tenemos que tener claridad en cómo vamos viviendo un proceso de vocación o servicio misionero. Sabiendo que la vocación es una llamada, llama a todos, pero en servicios concretos. ¿Y cómo nos prepara? Primero nos escoge y nos prepara y nos capacita por los carismas a servicios, a pastorares muy concretas. Primero se tiene que ser amigo, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, nos escoge. Pero también nos invita a estar con él, a aprender de él, y por lo tanto nos convertimos en discípulos. Y al estar con el maestro, a aprender sus enseñanzas, nos lanza también a la misión, al apostolado. Pero siempre, ¿verdad? De la mano, acompañados, en este caso, por nuestros pastores. Porque realizamos un apostolado. Es así como con estos doce referentes de pastoral, podemos tener una visión general de lo que vamos a irnos adentrando a través de los cursos básicos de pastoral. Y que cada uno de ellos, de alguna forma, va a matizar o profundizar un aspecto o una temática de la acción pastoral que, de alguna forma, tiene como fuente nuestro plan diosesano de pastoral de forma implícita o explícita.